La población infantil a vacunar en el corregimiento Ernesto Córdoba de Panamá Norte es de 7.000 aproximadamente, pero en tres días de vacunación apenas han acudido unos 350 niños. Estamos recibiendo a los niños desde temprano, preferiblemente que vengan con ropa holgada, que vengan bien desayunados porque es muy importante que igual ellos estén en buenas condiciones para recibir su vacuna. Y bueno, el protocolo es sencillo, el niño pasa, se le toma sus medidas de bioseguridad, su temperatura, el niño pasa al centro de vacunación donde es registrado y es muy importante recalcarle a los padres que deben de traer siempre un documento de identidad personal. En el colegio Nuevo Progreso se dio la vacunación simultánea de niños y padres de familia. Se utilizaron distintos medios para informar a la población de esta jornada. Pese a ello, poca gente acudió. A mí me dio ya COVID antes de la vacuna y fue algo bien triste. Salir de tu casa y que te lleven a ti y a tu esposo y dejarlos a ellos es duro. Así que yo esperé, que bueno, apenas vengan la vacuna y apenas tengan la oportunidad los voy a vacunar. Bueno, tengo tres hoy vacunados. Tres y vos. Sí. Bueno, es que en realidad como padre de familia es una responsabilidad muy grande de proteger nuestros niños porque en realidad estamos viendo las consecuencias que está pasando sobre este virus. Y es muy importante traerlo mejor. Bueno, que traigan a los niños porque en las calles uno no sabe quién tiene el virus por ahí y se sienta al lado del niño y ya es peligroso. Los fallecimientos por COVID-19 van en aumento. Este viernes, por ejemplo, la cifra se elevó a 20. La mayoría no tenía el esquema de vacunación. Bueno, sí, han asociado mucho los síntomas con la llegada de la última variante del Omicron a resfriado común. Entonces, están omitiendo lo que es la prueba del hisopado pensando que es algo leve, que es un resfriado común. Y sin embargo, pues al hacerse la prueba se dan cuenta que sí presentan el COVID. Así que es muy importante que de cualquier síntoma de esto acudir a su instalación más cercana a realizarse una prueba para descartar que no sea el COVID en ese momento y evitar así lo que es la transmisibilidad. La vacunación en Panamá Norte continuará este domingo en el centro comercial Villa Zaitamol. Rolando Delgado, Telemetro Reporta.